Un trabajo que se basa en el tema del paisaje, que es un tema antiguo, trabajado desde el carbón, que es un material también muy antiguo. Lo que yo intento hacer acá, o lo que yo intento trabajar como de forma personal, es la idea de la atmósfera, la idea del territorio, del paisaje, no como un lugar anecdótico, no como un lugar que sea completamente identificable por tal o cual lugar, tal cual característica, sino que el sentido que tiene para el que lo habita, el sentido poético que tiene para el que lo habita, o sea, las rememoranzas que tiene, las nostalgias que pueda tener en cada uno. De alguna u otra forma, todos tenemos paisaje interno. Crecimos en lugares, recorrimos lugares, yo jugué a la pelota en lugares, qué sé yo, nos pasó todo. Eso es lo que intento buscar, eso es lo que intento establecer. Me parece que él es uno de los paisajistas más interesantes del último tiempo, hay evocaciones de la pintura china, de la dinastía Tang, en su trabajo, y él lo sabe llevar muy bien, hace un traspaso hacia la villa, la calle, los latinoamericanos. Es una magnífica oportunidad que tenemos como biblioteca, de poder colaborar a resaltar el mundo del arte en el país. Esto es un elemento vivificador de cada una de estas formas de expresión. O sea, que este espacio se siga abriendo, después de mi trabajo que vengan otros trabajos, de otras personas de regiones también, que siempre hay muy buenos trabajos. Nada, yo estoy súper contento en este momento acá, en la inauguración, está todo bien.